Hola a todos, mi hao, yo soy Jean Laoshi, hoy vamos a la lección 68, establezca una contraseña para su tarjeta, y bien a donde vamos hoy, si vamos a una banca, comencemos, mira, te dice, te representa trabajador, se representa cliente, vale, te, hola, que puedo hacer por ti, hola, ni hao, ni hao, que puedo hacer por ti, literalmente significa, yo puedo hacer por ti, para ayudar, pero en un momento, una banca, uno, trabajador debería decir, ni hao, baili, shanmo, yeh, wu, ni hao, quieres, me ni, yo, yo, baili, hacer, abo还pli, leili, shanmo, shanmo, armo, que, yeh, wu, iuka, ye assistance, nashogu, ¿Ni-yáu pán lí? ¿Sen moe? ¿Y ese? Hola, quiero abrir una cuenta y depositar algo de dinero Hola, ¿ni-háu? Quiero, ¿我要? ¿Ni-yáu? Quiero, ¿我要? Aperle, ¿cái? ¿Căi, căi, căi? Una, y-că, g-e-că Gunda, j-am hu J-au, j-am, j-am hu H-hu Deposit dar S-u-n, z-u-n-s-u-n O-u-n, c-e-n C-e-n, c-e-n-c-e-n Dinero, c-e-n, c-e-n-c-e-n Argo, j- rename, j-e-n-e-n Y-yéchie C-e-n Y, así, decimos 你好 ¿ drukánd Por favor déme su tarea de identificación por favor,请,请, te me, déme,给我, dé, dé, dé,可以, me, wo, su,你的, tarea de, tarea de, intuación, de, de, Y así, tarjeta de identificación significa身份證. Y así decimos, Si, aquí estás. Si, aquí estás. Así que decimos, Este es su libro de Guntas. Este es su libro de Guntas. Así que el libro de Guntas es su libro de Guntas. Que, ¿se mu? También está acá. ¿Quieres? Ní, ¿yao? Solicitar. ¿Puán, pa? No, y. Así que decimos. Esta es su libro de Guntas. ¿Puán, pa? ¿Puán, pa? ¿Puán, pa? ¿Puán, pa? ¿Puán, pa? ¿Puán, pa? Ahora, Chúxu, Chúxu, Chín, Chín. Y así decimos, Chúxu, Chín, Chúxu, Chín. Continuamos. Establezca una contraseña para su tarjeta. Establesca She, she, she She, she, she Una Omitimos Contra la señal Mi, ma, muy, mi, mo, a, ma Para We, we, u, a, we Su, ni, de Da, hai, da, ka Y, chin, por favor Así que decimos Chin, we, ni, de, ka She, 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 me, ma Chin, we, ni, de, ka She, 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 me, ma Y, te Necesita Abrir un Protector USB Para su banca En línea Necesita Ni, xuy, yao Ni, de, ni Xuy, yao Xuy, xuy, yi, au, yao Abrir Kai, tu Kai, tu Kai, tu Tung, tu Protector Tung Tung, tu Tung, tu USB Yú Yú Protector USB USB Yú Tung Yú Tung Para Para We U A We Su Mi De Banca Y Lineal Wong Shang Yen Hang Banca Yen Hang Yen Yen He An Hang Yen Lineal Wong Shang Wong 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 Shang Shang Wong Es Z Z D Que Decimos Ni Si Ya Wai Ni De Wai Shang Yen Hang Kai Tong Yuh Dun Ni Si Ya Wai Ni De Wai Shang Yen Hang Kai Tong Yuh Dun C De Guardo Cuando Cuesta De Guardo Hau De Cuando Du Shao Cuesta Guastar Gua Fui Gua 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 Fui Fu E Fui Fui Es Igual Que Cien Dinero Cien Chi Yen Cien Cuando Cuesta Literalmente Significa Gua Do Shao Fui O Gua Do Shao Cien Pero Aquí Solo Decimos Do Shao Cien Do 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 Shao 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 Chi Yang Así que Decimos Hau De Do Shao Cien Hau De Do Shao Cien Y De Gratis Debe Estuplecer Una Candraseña De Banca En Línea Y Una Candraseña De Protector USB Gratis Mien Feito Mien Muy Am Mien Feito For A Feito De Debe Ni 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 Xú Yau Ni Xú Yau Xú Yau Establercer Una Candraseña Establercer Una Candraseña Establercer Establercer Miju 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 Banca En Línea Banca En Línea Wajang Sáu Miju Y Una Candraseña De Protector USB USB Blocutor 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 USB USB Yudun Candraseña Yudun Miju Miju Asigue Date Mosu Miju 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 免费的,你需要为你的网上银行和优顿设置密码 1. 和 OK, ¿todo está hecho? Necesitas otros servicios? OK,好 2. 都都 está hecho,全办妥了,全其无安全 办不安办妥,妥妥了 3. 都都全其无安全, está hecho,办妥了 4. Necesitas,你需要 otros,其他,其其他,他 3. Servicio,服务,服务,服务 Bueno, quiero depucitar encima de su Me gustaría darmeобudar e instruir vales y no lo mal Y así decimos. Y así decimos. 这是你的存款待 这是你的存款待 C, de acuerdo, gracias De acuerdo,好的, gracias,谢谢你 De nada, necesitas otros servicios De nada, necesitas otros servicios Y aquí, necesitas otros servicios Así que decimos,不客气 你还需要其他服务吗 不客气 你还需要其他服务吗 Say no gracias No,不了 No, necesito 不需要了 Gracias,谢谢你 De nada, califique mi servicio De nada,不客气 Califique 平价 Puede 平价 平价 Mi 我的 我的 Servicio 服务 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 Y 以 平价 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 我的 服务 平价 我的 服务 適aki 进行 平价 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 进行 进 进 敌 进行 成 平价 平价 C. Muy satisfecho. Muy agradecido. Adiós. Muy,非常, muy,非常, satisfecho. Muy, 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 agradecido. Gracias. Adiós. Así que decimos. 非常满意,很感谢,再见 非常满意,很感谢,再见 准备, adios, deba, bing 再见,再见,带你,你爸 走,走,走, bing,好,喝好,好, y así decimos 再见,你走好 再见,你走好, vale, es todo para la cursion 68 非常满意,你喜欢,如果是这样,拜托 请你喜欢,分享,留言 你演出 WHAT? 要是某些 我需要支持 非常重要的地方。 把手切到我的频道 之前没有很需要 我需要支援,好了吗,再见 还好,再见 结束说明,再见 关键,如果 maintained注意力, seperti我们的心理 一直到你的鼻子 再见,再见 ¡Gracias!